Hola a todos, hoy os queremos contar el caso de Tolla. Quizá os suene de una publicación que hicimos en el mes de noviembre sobre la diferencia entre una perra que se ha esterilizado cuando es joven y una perra que se ha esterilizado cuando es adulta y las complicaciones que puede conllevar. En el caso de Tolla, acudió al centro después de cinco días mal comiendo y en la exploración ya se vio que tenía una distensión abdominal muy marcada. Se palpaba una masa de gran tamaño que se confirmó con la radiografía y la ecografía pero no estaba claro el origen de la masa por lo que se decidió hacer un TAC. En ese TAC se confirmó que la masa provenía de un ovario y que en el otro ovario también tenía otra masa de un tamaño un poco más pequeño. Con todo esto decidimos hacer una cirugía abdominal que como podéis adivinar fue bastante más agresiva que si lo hubiéramos hecho cuando la perra era joven tuvimos que abrir toda la cavidad abdominal para poder traer esa masa de gran tamaño. Vamos a enseñaros un poco las imágenes del TAC para que os hagáis una idea de las dimensiones de la masa. Bueno, aquí podéis ver un corte del abdomen, aquí arriba tenemos la columna todo esto que vemos señalando con las flechas rojas en la masa abdominal como podéis ver ocupa prácticamente toda la cavidad abdominal y aquí tenemos un corte en longitudinal aquí tenemos la columna, todo esto es la cavidad abdominal aquí tenemos el corazón y todo esto es la masa. Aquí tenéis un tercer corte igual, desde arriba tenemos aquí el corazón aquí ya tenemos el diafragma con el hígado todo esto es la cavidad abdominal y la masa. En su caso la cirugía ha ido muy bien y la perra recuperó perfectamente estuvo un día hospitalizada después de la cirugía y luego le dimos el alza y poco a poco terminó de recuperar en casa. En su caso el resultado de la biopsia ha salido que es un carcinoma lo cual es un tumor maligno pero ha tenido suerte porque no hay signos de metástasis necesitaremos vigilarla en el futuro para asegurarnos de que no le da más problemas. Con este caso solo queremos recordaros la importancia de esterilizar a edades tempranas siempre de manera individualizada cada caso es diferente y puede ser que vuestra mascota necesite esterilizarse en un momento más concreto pero para ello os animamos a que consultéis siempre con vuestro veterinario y encontréis el momento idóneo para esterilizar a vuestra mascota Con esto solo queremos enseñaros uno de los problemas que podemos tener en el futuro si no se ha esterilizado al animal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!